Hola, soy Miriam. Ya os mostré cuando me llegó el paquete de fábrica de Coru, el envío de fábrica de Coru, que entre las cosas que me enviaron estaba este mate corte y bueno pues ha llegado el momento de probarlo porque tenía muchas ganas. Bueno, lo primero de las dimensiones. El espacio de corte tiene un ancho de 8 pulgadas por 12 pulgadas de alto y en centímetros equivale a 20,32 centímetros por 30,48. Además lo pone aquí arriba, que es este espacio por donde va a cortar. En comparación con el mate de la Silhouette, la superficie de corte es exactamente la misma, 8 pulgadas por 12 pulgadas. Voy a poner aquí encima y coincide exactamente, es este recuadro negro de aquí con este espacio. Voy a poner así horizontal para que se vea mejor y en comparación con la plantilla esta de la Silhouette, que es la que uso normalmente y que ya está bastante gastada, o sea que me viene de perlas la de fábrica de Coru, la superficie de corte, el espacio útil de corte es exactamente el mismo, 8 por 12 pulgadas. En este caso es para la Portrait. Coincide perfectamente. Una cosa que tiene el mate corte es que la graduación viene tanto en pulgadas como en centímetros y por los cuatro lados del rectángulo de corte. En cuanto al material, es también acetato, pero es mucho más gordito, tiene más micras de espesor y no es transparente como el de la Silhouette, sino que es un fondo mate, donde pone el logotipo de la marca y más información. Al ser un acetato mucho más gordito, además es ruboso, el de la Silhouette es más delgadito y transparente, pues es menos flexible, tiene una rigidez mayor que el de la Silhouette. La protección es con un acetato transparente. El espesor del acetato este protector es más o menos el mismo espesor que el mat de corte de Silhouette. Viene bastante adherido y se queda un poco el pegamento aquí en el acetato. Cuando me enviaron el mate corte, también me enviaron este reparador de mats de corte, que no es otra cosa más que un pegamento reposicionable para cuando se gaste el que viene de fábrica poder agregarle este y prolongar de ese modo el tiempo de vida del mat de corte. De momento no lo voy a utilizar porque obviamente el mate está nuevo y tiene el pegamento necesario. tenía intención de aplicarlo a algún mat de corte gastado, pero no tengo el disolvente apropiado para limpiar el mat de corte, así que lo vamos a dejar para cuando se me gaste o para cuando os lo mostraré. Os mostraré cómo funciona esto cuando tenga los materiales apropiados. Bueno, ya tengo listo el mat de corte, voy a pegarle primero una cartulina y vamos a cargar el mat en la máquina. Lo coloco en posición, le doy al botón de carga y en principio el arrastre es perfecto, ningún problema, ninguna dificultad con el espesor del mat. El corte va en cámara rápida para que no se haga muy tedioso. Y bueno, ya ha terminado. Ahora vamos a despegar. Y he de decir que me he llevado una sorpresa muy grata, porque si os soy sincera, cuando despegué el acetato protector del mat de corte y al ver el pegamento y que estaba tan bien adherido, pues tuve mis dudas. Pensé que me iba a costar luego despegar el papel una vez cortado. Y que va, se despega prácticamente sin ninguna dificultad. Únicamente tirando muy suavemente del papel, este se despega sin mayor dificultad. Excepto en este punto que se ha quedado un pelín más adherido y que ha desgarrado un poquito el reverso de la cartulina. Quizá tenía que haber puesto la cartulina un poquito más al centro, porque por mi experiencia con los mats de corte, siempre en, por lo general, no siempre, en los bordes, no sé si suele tener un poco más de pegamento, pero se suele, suele pasar esto. un poco más de pegamento, pero espero estarWhisperilito. voy a probar ahora con una cartulina de calidad superior para ver qué tal si desgarra también al revés y después de haber hecho el corte ya estáis viendo que se despega con bastante bastante facilidad no maltrata para nada el papel la verdad es que no me está costando nada despegar para hacer la primera vez de uso pues se despega la cartulina con bastante facilidad hablo en base a mi experiencia cuando he usado otro más de corte por primera vez el pegamento es tan fuerte al principio que cuesta mucho despegar el papel y muchas veces se maltrata más de lo necesario vamos a ver qué tal más adelante os iré contando a ver qué tanto que tanto dura el pegamento y cada cuánto tiempo hay que reponerlo os contaré os mantendré informados y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido útil que os sea útil que la información o sea válida y ya sabéis cualquier duda sugerencia en la que creáis que yo pueda ayudar aquí estoy dejadmelo en los comentarios que yo encantada de contestar un beso muy grande para todos gracias por ver el vídeo no olvidéis suscribiros quienes no lo hayáis hecho y os guste lo que veis por aquí darle a me gusta compartir en fin gracias y hasta la próxima y y Gracias por ver el video.